Primer round. De azul, marino y blanco, anda Chávez de negro y gris a los costados para Brian Arregui, primera de cambio, me acompaña el profe Carlitos Sinus, Tampico Pinche y también Marial Espinosa, les habla Andrés Bermúdez. Bien. Buen combate. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Una hora de parte de Arregui. Arregui pegando arribita. Parejo. Parejo. Eso. Qué buena mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Bien Chávez de negro. Genial. Domina el combate. Claro. Cuidado. Muy bien. Venga para acá, hay que pelear limpio. Excelente. Creo que hubo un cabezazo. Sí. Sí, sí, un choc. Un poco más estático Chávez, ¿no? Y decidido. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Excelente uppercut. Gancha de izquierda. Gancha de derecha. Gancha de derecha. Gancha de derecha. Se tuvo que aguantar de las cuerdas. Ay, 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 que le dio y no consejos a Renia Chávez. Se aguantó de las cuerdas. Uy, al cuerpo de Borja. Se dio con todo, cuidado con las cabezas. Y ahí va a aprovechar obviamente Chávez. Sí. Sí, con la experiencia que tiene. Ojalá al aire. Ah. Excelente. Pero le dio y no consejos. Tremenda potencia ahí por parte de Brian Arregui. Alando aire, llenando los pulmones, sacándose el golpe. Último 10. Bueno, esto le va a dar tiempo para sobrevivir al primero. Estuvo a punto de caer. Le va a quitar un punto. Terminado. Ya va. Pero los dos estaban propiciando esa entrada de cabezas. Y sin warning ni nada. Toma de una, vámonos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentina. Segundo round. Regresamos nuevamente. Comenzó. Al escenario. Con la pelea principal del día de hoy. Y ahí está. Un buen trozo. Ahí sí. Agarro. Dele su warning a cada uno. Tengan cuidado con las cabezas. Un buen boleado. Pero Arregui le quitó el punto así. De Juan. Profe. ¿Cómo anotó ese asalto entonces? Buen combate. 10 a 9 para Chávez. Pero en definitiva los ponemos 10 a 10 para evitar confusiones posteriores. Pero lo cierto del caso es que las ventajas estaban para Arregui y me parece que siguen Están estando. Muy bueno. Le llamaron mucho la atención de sus hermanos a Chávez. Muy bueno. Y por ahí dijeron, mirá que este pibe viene a pelear. Estate atento. Y debe estar muy atento. Porque Arregui ha salido con mucha vehemencia y con mucha escuteza de los golpes. Y han dolido a Chávez. Parejo. Sí, señor. No, no. Tremenda combinación esa. Qué buena mano. Un asalto pasado para lastimar a Chávez. A ver, Mariale, que sigue castigando a Arregui y a Chávez. Cross de derecha. Arregui encuentra muy bien los golpes rectos. Chávez a veces se malanza mucho con los golpes curvos. Abre el torso y logra entrar. Entonces Arregui a colocar sus manos. Pero sigue siendo Flero Chávez presionando. Claro, muestra más oficio, más experiencia. Muy bien. Pero también es cierto que Arregui, a diferencia de otras peleas, está más veloz. Y está llevando un ataque persistente. Tira y tira. Cuidado, cuidado con la cabeza. Buena guardia. Un minuto resta del asalto número 2. Buena mano. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Plata a los costados para Brian Arregui. Gancho de derecha. Uy, cachetadón. Vaya. Izquierda en corto, en gancho para Arregui. Esa izquierda, esa izquierda llegó bien a la cabeza. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Muy bien. Acaba el cuerpo a Arregui. Va a terminar este asalto número 2. Último segundito. Mano derecha ahora por parte de Diego Chávez. Se le mete presión también a Arregui para hacerlo trabajar. Excelente. Tercer round Comenzó Bueno Un buen trozo Buen trozo Buen boleado Mi estimado y querido Compinche Ha metido manos duras Y es como que Chávez no A pesar de que hace lo suyo Que pone oficio No logra frenarlo a Regui Uy, lo encontró Y se vuelve a quejar Muy bueno Muy bueno El encuentro con potencia Tomando riesgo Mano derecha Ahora de Diego Chávez Parejo Parejo Que buena mano Ay, ay, ay Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Se va a empezar a complicar esta pelea, ¿no? Se va a ensuciar, me parece Sí, sí, sí Y Chávez está muy al pendiente de cualquier falta de Regui Para señalársela al árbitro Claro Y él también ahí Sujeta la mano Sí, profe Que echa toda la biblioteca Excelente Claro Buena guardia Buena guardia De izquierda Gancho de derecha Cuidado Muy cerradito a Regui Pero esa guardia cerrada Cuando no está bien enconchado Y pone el espacio Para que entre Chávez Con los golpes Al cuerpo Está bien Un buen compadre Sigue ahora Chávez El señor Metiendo presión Un buen round Sigue metiendo presión Tomando riesgo Cuidado Va a terminar el tercero Vaya, ay, ay Muy bien Tomando riesgo Lo dices bien, Andrés Se abre mucho, Chávez Excelente Pero cambió el rostro de Regui Sí, sí, sí Ay, ay No, cambió el rostro Fosas nasales sangrando Cuarto round Profe Carlos Irusta ¿Cómo anotó el pasado? 10 a 9 para Diego Chávez Qué peleita, eh Porque Chávez está No solamente poniendo Toda su experiencia en el ring Sino que además Le está creando algún problema Regui Que tiene hemorragia En las fosas nasales Y que Tal vez No ha pasado Suficientes pruebas De sufrimiento Como si Le ha ocurrido A la joya Vamos a ver Qué pasa En el rincón A Chávez Le dicen Que es la forma En que tiene que trabajar Debemos saber Cómo viene la cosa Cómo sigue Está agrandado Chávez Es como anticipándose Como anticipándose Todo el tiempo María leyendo al frente Muy bueno Por parte de Chávez Sí, sí Siendo Muy bueno En pegar Y el que pega primero Pega dos veces En el caso del boxeo El que pega primero No deja pensar al otro Y el otro Tiene que responder En vez de ser Él quien proponga La pelea Parejo 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 Domina el combate Bueno Buen combate estelar El día De hoy Saluditos A Álvaro Villalobos Que lo ve desde Marcaibo, Venezuela Mi tierra Muy bien Alvarín También a Daniel Gutiérrez Agaresca Bueno Hay muchos prendidos Acá en la Argentina Por supuesto Se cruzan Y lo cruzó Ahí con la mano derecha Sí, sí Creo que el round anterior Buena guardia Para Chávez Salió Muy tranquilo En este episodio Sin tirar Tantos golpes Y Arregui Ha podido Remontar Tirando El más golpes Porque Chávez Ya se olvidó Del cuerpo Ya no está tirando Los golpes Por los explosivos Ya Como que Sí recibió Ese desgaste Enérgico Del round pasado Lo domina Muy bien Ahora Arregui De nuevo 35 segundos Quedan del asalto Número 4 Eso Arrancó muy bien Diego Chávez Ahora en este Último minuto Arregui también Conectando buenas manos Un buen round Arregui tal vez Debería trabajar O tratar de trabajar Más al cuerpo Excelente Bueno viene el final Ya del cuarto Nosotros vamos a hacer Una pausita Y ya venimos Quinto round Es profe carlos Irustra El asalto pasado Quien lo ganó Comenzó Brian Arregui 10 a 9 Era una pelea Que va y viene Va y viene Aunque da la impresión Que lentamente Es la juventud La que Está Prevaleciendo Vamos a ver Bien Y hablando Mariale De esa juventud Quiero ver el factor físico También El cansancio Cómo pega Ya cuando entramos En la mitad De la pelea Yo veía Chávez En el round anterior Un poquito más Pausado Pero también es cierto Que es Un pugil Con mucha experiencia Que saben tomarse Estos dichosos Rounds Donde No tiran Tantos golpes Que son Para descansar Un poco el cuerpo Y luego Hacer un cambio De aire Un round sabático Para ver Para él Parejo Hay una inflamación En el pómulo izquierdo De Arregui ¿Verdad? Parejo Una buena mano Volvió al yapa Cross de izquierda Cross de izquierda Que impacta en la humanidad De Diego Chávez Excelente Otra vez Arregui Con esa misma mano Genial Está muy golpeado Arregui Por lo que hizo Chávez En los rounds anteriores Pero está más explosivo Y eso le está dando La ventaja Claro Le echa todo el cuerpo Encima Cuando puede Echar Por ejemplo Excelente Buena guardia Buen ramo Excelente Le va a apertar Gancho de izquierda Derecho Chávez también Con potencia Gancho de derecha Lo domina La domina Final del asalto 35 Para que culmine Eso Está bien Un buen copate Un buen round Arregui está trabajando Mucho más tensionado Que Chávez Chávez está Suelto Y enchufado En la pelea Muy bien Excelente Bueno se viene El final del Del asalto Número 5 Creo que igual Un asalto Como Sexto round Por momentos Chávez Comenzó Toda su experiencia Bueno Y en su anotación Profe Como lo tuvo Un buen cross 10 a 9 Para Chávez El último asalto O sea que ahí están Parejitos Un buen boleado Bien Buen combate Salto número 6 ya De este combate Pasamos la mitad Es a 10 Muy bueno Tratando de De meter presión Hacerlo trabajar Claro Muy bueno Al frente A Reggie Sobre todo Para ver en cuanto Al cardio Cómo anda Es lo que tiene que hacer Claro Sí Cambiar la dinámica De la pelea Donde Chávez Era quien estaba Presionando Quien estuvo Casando a Reggie Pues ahora Juzgar de esta forma Para ver si logra Ponerle un alto A la presión constante Cross derecho Cross de izquierda Excelente Muchas veces A Reggie Lanza la derecha Con todo Pero Chávez Siempre tiene La oportunidad De mover La cabeza De girar el cuello Y Dejar pasar Esa mano Y esto es Parte de su bagaje De muy buen boxeador Muy bien Excelente Buena guardia Me da la impresión Que así a Reggie Lo está dejando pensar A Chávez Buen round Excelente Bajo intensidad Hace rato Ya Sí 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 Gancho de izquierda Gancho de derecha 40 Lo domina La domina Eso Está viendo un buen copate Un buen round Chávez Chávez no llega a la humanidad De Brian a Reggie Muy bien Excelente Se va a terminar Este sexto capítulo Séptimo round Queda muy poco Le dicen a Chávez Para mí ganó el round Anterior Chávez Trabajó más Pero están los dos Cansados Los dos están Acusando El ritmo de la pelea Que no ha sido Vertiginoso Pero que ha sido Bastante Intenso Me da la impresión De que a Reggie Tiene que salir A trabajar más Tratar de no Dejarlo De jugar a Chávez Con ese jab Que mete insistentemente Manteniendo la distancia El round para mí Lo ganó Anterior Chávez Claro Quizá los primeros cuatro Fueron los de intensidad Luego Fue mermando todo Para los dos Un gran primer asalto A Reggie Donde por poco Después Chávez También Lastimando Ahí la naranja Y conectándole Buenos golpes Cuando iba al frente Chávez O sea Cuando proponía A él Para Reggie Con la mano izquierda Que llega a la humanidad En gancho Parejo Derecha buena Por parte de Diego Chávez Si, si Buena mano CrossFit CrossFit Esa izquierda De Chávez Molesta Permanentemente Y cuando tiene uno La nariz tocada Brian a Reggie Que sigue sangrando Pues Si No lo deja nunca Recuperarse Ni tener ahí Un espacio Por donde le entre Viene el aire Encima eso Claro En una pelea Donde necesitas Como nunca El aire Muy bien Excelente Bueno Buscando Chávez Ese golpe Que pueda lastimar Pero ya como que Buena guardia Que se ve difícil No Que Quizás el golpe De knockout Llegue Llegue Buen round Excelente Apertar Lo que Si podemos destacar Es que Chávez Está Más activo Está tirando Más golpes Ahora le llega Un mal volado De derecha De Reggie Pero Uy Que derecha De Chávez Te escuchó Chávez El que está Trabajando más El round No Claro La domina No, no Salió en este asalto Con todo Como quizás Lo vimos En el tercero En el cuarto Haciendo ahorita Diego Chávez Está viendo Un buen combate Y a Reggie Ya dos golpes Y a Reggie Tira los golpes Ya sin la dinámica Ya nada más Estirando los brazos Sin que vengan Desde la punta del pie La cintura Y eso le quita Muchísima potencia Wow Excelente Bueno Final del séptimo Octavo round Se lo ve Fatigado También A Reggie Respirando Bueno Bueno Ya lo dijimos También con dificultad Un buen cross Carjeta Extraoficial Carlito 10 a 9 Para Chávez Está más activo Tira más golpes No son tal vez Golpes de poder Como suele decirse Bien Pero A Reggie Buen combate De alguna manera Le permite a Chávez Imponer El ritmo Que a él Le conviene Que es esporádico Chávez Es un peleador Justamente Entonces Esta pelea De discusión De lejos Amarrada Por momentos Contrabada Es la que le conviene A la joya Muy bueno Ahí está Si intentando Empiezan a asomarse También Con los fantasmas De la última Derrota Decíamos que este Regreso al ring Para Reggie Es muy importante Después de haber sido Noqueado Con un rival Que todo el mundo Pensaba que iba a ser Una buena mano Claro Pero Chávez Tiene A pesar de que Se le ve Un poco cansado Yo lo veo Con muy buen ritmo Y volvemos Son muchas Horas Recorridas Arriba Y peleando Peleando Con buenos Oponentes Y hay mucho Recorrido Mucho recorrido Claro Si lo dejas Pensar Muy bien Excelente Buena guardia Buena guardia Gancho de izquierda Gancho de izquierda Lo domina La domina 30 30 ya Para que culmine El octavo Nos vamos Ya en la penúltimo Y último Y Chávez Lo amarra Lo abraza Lo traba Un buen round Muy bien Muy bien Ahora saliendo De la zona Del peligro Con la izquierda Diego Chávez Muy bien Wow Excelente Chávez de nuevo Con la mano derecha De nuevo Claro Como que tomando Ese segundo aire Y tomándolo No peno Rau Y a su vez Chávez se mueve A los costados Comenzó Y este es un round Que se lo hemos dado También a Chávez Un buen cross Y es el penúltimo El noveno Un buen cross Un buen boleado Ya el penúltimo Bien Chávez no va a hacer Mucho más De lo que está haciendo Es a Raker Que tiene que quebrar El ritmo Y tratar de Meter Además Las manos Que son Teóricamente Las más potentes Pero fijate Que Chávez Le baja los brazos Muy bueno Lo anula Lo abraza Muy bueno Lo vuelve a amarrar Parejo Un minuto Un minuto ya pasó De este asalto Número 9 Parejo Poco a poco La veteranía Saliendo a relucir Lo importante Lo que siempre hemos dicho Que buena mano Ese recorrido De rounds De rivales Tan importante En el primero Estuvo lastimado Mariales Cross de izquierda Y en un cabezazo Agarró Y tomó el tiempo Necesario Para recuperar Y luego poco a poco Le fue tomando El ritmo La pelea Diego Chávez Estas cosas Solo te enseña El ring Cuando estás ahí Arriba Creo que Ese fue un buen Movimiento Por parte de Chávez Para no sentir Las manos De Arregui Que le estaban Tundiendo Salvar ese round Y mira ahora Cómo le ha dado La vuelta A la pelea Hay un refrán Decía por allí Que los buenos boxeadores Duran más Y es un poco El caso de Chávez Él ha tenido Muchas peleas De rivales muy duros Ha recibido Una vida Que me da Poco castigo Y además Tiene un boxeo Gancho de izquierda Lleno de recursos Esta es la historia Reggie está ahí avanzando Gancho de derecha Monotemáticamente Decíamos recién Y es que no No le puede encontrar Ninguna Ninguna variante A la cuestión La domina 35 segundos ya Va a terminar el noveno Nos vamos a ir Al último asalto Inflamación En el ojo izquierdo Por debajo Para Reggie Fosas Sale sangrando Un buen round Ante un Diego Chávez Que ha aguantado Ha aguantado Que ha propuesto Que ha ido al frente Que cuando tiene Que retroceder Lo ha hecho Que ha mostrado El colmillo De experiencia Que tiene Va a terminar El penúltimo Excelente Bueno Décimo round Comenzó Bueno Último asalto Carlito Carlito Chiruto Tarjeta extraoficial Un buen round 10 a 9 Para Chávez Otro round Para Chávez Y se va distanciando Por lo menos En mi tarjeta De Reggie Con experiencia Y con oficio Bien Buen combate Buena combinación De parte De Chávez Centro Del cuadrilátero Ajá Vuelve al jab Vuelve al trabajo Al cuerpo Muy bueno Además sabe Que hay que cerrar Bien Importante Muy bueno Un combate Que Igual No es un combate Amplio Para ninguno Claro Yo quiero ver Que pasa Con los jurados Hay uno Que llevó De alguna manera La iniciativa Pero no la concretó Y otro Que trabajando De contra Con esa izquierda En punta Moviéndose A los costados Fue A veces Más Efectista Que efectivo Pero conectó Más Que refiriendo A Chávez Excelente Genial No 40 Todavía Domina El combate Vamos a ir A las tarjetas A ver Quien se lleva A esta pelea Claro Muy bien Sigue ganando El asalto Y consumiendo El tiempo Ahí Chávez Cabezazo Cabezazo Pero estaba entrando Diego Chávez No tiene culpa Reggie Y ahora le va a quitar Otro punto No medidas Claro Pero es un problema Bueno Lo va a llevar al médico Pensé que le quitaba Otro punto a Reggie Que hay que decirlo Que fue en el primer round Donde le Donde le quitó Un punto Sin un warning Y era Chávez Quien estaba entrando Pero estoy remateado Pero estoy remateado Dice que está mareado No se va a quitar ¿Qué pasa? Bueno Claro, quiere que lo descalifique a No me diga lo que tengo que hacer Dije Saragosa, claro Le va a quitar un punto Está preguntando a los jurados Cabeza, eso se vio Bueno, nosotros lo vimos Estando sentados aquí, ¿no? Ahí está Uy Aquí sí como que está otro ángulo, ¿no? No se juzga la intención, sino la infracción Claro, sí, sí Además con ese corte no se puede dudar que fue un cabezazo Le va a quitar el punto Y ya con esto lo sentenció Ya lo sentenció en la pelea Sí, sí Y además el rostro de Arregui tan lastimado, cansado Da la sensación del hombre que no ha... No ha estado cómodo en ningún momento en el ring No, no estuvo cómodo Salvo en dos episodios Salvo el comienzo que estuvo muy bien Buen aguardia Posicionado La pelea se hizo en los términos que marcó la joya Chávez Buen ramo Excelente aperta Gancho izquierda Y esto le deben de quedar ya 20 o 5 segundos Sí, sí Y no se ve que Arregui pueda hacer algo para darle la vuelta a eso Con todo y ese corte que trae ahí Chávez Sí, no lo logró durante... Ya es historia Sí Ya va a ser historia la pelea Va a venir la campana Y nos vamos a ir a las tarjetas en este combate estelar el día de hoy Brian Arregui enfrentándose a Diego Chávez Últimos segunditos, ahí viene la campana Ahí está la campana A ver, a ver quién se lleva la victoria Ya veremos lo que dicen los jueces Damas y caballeros, señoras y señores Antes del fallo de este combate, por favor Regalemos unos fuertes y calurosos aplausos A estos dos gladiadores Que se brindaron enteramente por el espectáculo que pelea, señores Solamente en Chino Moidana Promotions Damas y caballeros, señoras y señores A paso de este combate Tarjeta del señor Jorge Gorini 97-91 Tarjeta del señor Hugo Franklin Winesman 96-92 Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 97-91 Todas a favor del ganador por decisión Unánime de los jueces De... ¡Buenos Aires! Diego Chávez Diego Chávez, decisión unánime Se lleva la victoria frente a Brian Arregui En un combate que además fue accidentado Con esos dos cabezazos Y dos puntos menos para Arregui Que arrancó bien Pero que poco a poco también Su rival fue Tomando la rienda del combate Y se lleva una victoria entonces Para Diego La Goya Chávez Y para Arregui La segunda derrota consecutiva, profe Efectivamente Y en este caso No se puede hablar de Como pudo haber sido la primera De un gol desafortunado ¡Gracias!